¿Lluvias cómo andan las presas? ¿Si siguen los mismos programas para el tema del agua? Sí, a ver, pues mira, las lluvias que han estado cayendo, gracias a Dios, las más fuertes fueron en el altiplano, la tromba esta que afectó a los municipios de Villa de Ramos y de Salinas. Ahora fue demasiado agua ahí, pero bueno, afortunadamente no hubo personas fallecidas ni lesionadas. Sí hubo afectación de bienes materiales, ocho viviendas entre ambos municipios fueron afectados, pero insisto, sin que se haya lastimado a sus ocupantes. Algunos vehículos que fueron arrastrados por los arroyos de la zona, que también fueron rescatados, un par de árboles caídos y en realidad fue todo. Es muy necesaria la lluvia, en aquella zona desde hace tiempo ya se trabajaba con los bordos, que inclusive yo mismo les comenté, como un programa permanente de CEDAR. Me dicen que afortunadamente captaron agua importante ahorita y bueno, pues en lo que corresponde a la capital, ustedes han visto, pues más bien ha sido el chipichipi todo el día. Nada importante como para que varíe la capacidad o el porcentaje que presentan la mayoría de las presas. En San Luis Potosí no, en San Luis Potosí no, en la zona del Altuplano, en Salinas y Villarramos, sí hubo alguna afectación a los caminos, pero ya se atienden porque hay una coordinación con las autoridades municipales, sus presidentes y las coordinaciones municipales de protección civil. Nosotros trasladamos de inmediato a la coordinación estatal. Comentaba Villarramos que se suspende ayer sin embargo porque se ha afectado el sistema. ¿Sabes si ya se reactivó? Ya, yo hablé temprano con su presidente. Secretario, ¿cuál es la postura del gobierno ante la detención del alcalde de Matehuala? Bueno, mira, primero decirte que es importante destacar la labor de la fiscalía. Ustedes mismos han dado cuenta que aquellos casos donde sean involucrados a funcionarios públicos, exfuncionarios, han sido exitosos. Eso revela, lo más importante es que aquí no se trata de perseguir a alguien con un propósito distinto que el de hacer justicia y para ello recordemos casos como los de salud, donde actualmente un personaje de ellos está en reclusión, donde otra persona reintegró una cantidad importante de dinero que se volvieron ambulancias para los potosinos, donde un exsecretario de seguridad también reintegró una cantidad de dinero importante y además obtuvo una sentencia por el hecho atribuido, donde además existe una vinculación a un procedimiento de otro secretario de obras que además hay una cantidad de dinero involucrada e importante, es decir, han sido casos que se han llevado con todo el cuidado del mundo. En el caso de Matehuala, bueno, pues ustedes han visto todo lo que se ha venido escuchando, un audio que después de pruebas experticiales ha revelado que se trata de la voz del alcalde, los migrantes que han sido secuestrados justamente en esa zona, los cateos y las revisiones que se ha llevado a cabo en la Policía Municipal donde a su director se le encontró en posesión de enervantes, en fin, ha habido, no es el primer caso, también un exregidor y un exdirector jurídico estuvieron en reclusión sujetos a un procesamiento y bueno, no es más que preservar el Estado de Derecho desde todas las ópticas, en este caso la Fiscalía General del Estado, bueno, según nos comenta, se trata de una carpeta de investigación que no es de un día para otro, sino que llevó su tiempo, su integración, actualmente se judicializa, por eso se lleva a cabo la orden de captura y el próximo viernes se emitirá una decisión si se vincula o no a un proceso y si se queda o no en reclusión. Pero bueno, lo más importante de todo esto es que el gobierno del Estado no encubre a nadie ni persigue a nadie, eso era la herencia maldita. Nosotros ponemos orden hacia afuera y hacia adentro, también existe, el gobernador lo ha expresado algunas investigaciones en torno a funcionarios actuales, nosotros no vamos a proteger a nadie, y por el contrario buscamos que en San Luis Potosí se imparta derecho, se respire orden y se preserve el Estado de Derecho. ¿En otros municipios se han encontrado irregularidades, secretario? Pues hay varios, ¿no? Hay varios, pero hay que esperar, sobre todo para poder cuidar los debidos procesos. ¿Secretario, en este primer nivel? ¿Perdón? ¿Son funcionarios de primer nivel? Por ahí vimos inclusive temas todavía como el de la Secretaría de Comunicación y el Departamento. Pues sí, hay de todos los niveles, ¿no? Este, mira, para poder tener una administración sólida, fuerte y confiable, pues hay que sancionar cualquier hecho irregular desde el punto de vista criminal o administrativo. Nosotros no vamos a dejar pasar nada. Pero ya había una queja, secretario general, sobre este tema de Matehuala y otros cuatro municipios más, y el Congreso no ha hecho nada para revisar precisamente irse a juicios políticos y haber evitado que se quedaran, pues ahora sí que al frente de estas demarcaciones. Pues sí, mira, hay un juicio político, no olvidemos, en contra también del alcalde Iván de Matehuala. Ahí está. Bueno, pues habrá que preguntarle al Congreso del Estado cuál es el tratamiento que le va a seguir. En el caso que nos ocupa actualmente el asunto criminal, bueno, pues está en manos del Poder Judicial, es el que va a tomar la decisión. Pero, insisto, nosotros la verdad que confiamos mucho en la Fiscalía porque ha llevado siempre casos muy sólidos donde están plenamente demostrados o acreditadas las responsabilidades achacadas. Es un punto muy importante, pero mira, hay que esperar más bien cuál es el resultado el próximo viernes de este procesamiento para entonces poder tomar decisiones. Nosotros como Estado estamos obligados a que en ningún municipio se quede un vacío de autoridad. Eso ha sucedido con temas como en Villa de Reyes, cuando muere su alcaldesa, Santa María del Río, lo que ocurrió en Tamasopo cuando su alcalde agarró a echar bala en medio de una fiesta patronal. Y en todos el Estado ha tenido presencia, no ha sido omiso. Es verdad que estamos muy interesados en que exista el gobierno municipal en los 58 municipios, pero en el caso de Matehual habrá que esperar cuál es la decisión porque derivado de ello es como podremos nosotros actuar o pedir en este caso al gobierno municipal que lleve a cabo sus decisiones autónomas, por supuesto. Preguntarle, comentaba que de lo del audio, ¿ya el fiscal entonces le dijo que sí es la voz? No, no me dijo a mí, lo dijo a los medios de comunicación. Hoy inclusive así lo expresó temprano en un noticia. Y también preguntarle respecto de las acciones que decía el gobernador por el incumplimiento de entrega del puente de la 71, ¿qué otras obras o qué otros procedimientos se han realizado en ese sentido de sancionar a las empresas por no entregar? Yo tengo registrado ese tema y el asunto este del Arena Potosí. Eso también es. Así es. Yo mismo inclusive se los comento a ustedes. ¿Son esos dos argumentos? Pues sí, porque si quienes están, quienes aceptan el compromiso de poder llevar a cabo una edificación en determinado tiempo y no lo hacen, pues sin lugar a dudas cometen una irregularidad y hay que sancionarse. Aquí esto es parejito para todos. ¿Es sanción económica o de qué tipo? Sí, seguramente debe ser recorte económico. Gracias. Gracias.